Hola, ¿qué tal, comaditas y compas? Bienvenidos a Chisme No Like, el programa número uno en tiempo de cuarentena, ahora también en televisión. ¿Cómo está mi güerito cabaletero? ¿Cómo está? De fucsia, hoy te viniste vestida, pero aparecen las cardallas, ¿quién te viste? Güerito, no te escuches, que aquí me tienen el volumen muy bajo. Hola, hola, ¿me escuchas? Perfectamente, güerito. No, te preguntaba que pareces una de las cardallas, ¿quién te viste ahora? ¿Estás cambiando de look? Gracias, fíjate que encontré una tienda que se llama Belo California, como la ves que en estos tiempos del coronavirus me mandan las compras a la calle. Elisa, tenemos un especial que sacamos ayer domingo con Mario Sierra Moncada, el fresa mexicano, no se lo pueden perder en nuestro programa, aquí en nuestro canal, para que se diviertan un poquito a la tarde. Pero ahora vamos con las noticias. ¡Fuertes! Oye, sí, fíjate que, güerito, después de todo este botón que se armó cuando nosotros pasamos la grabación donde Pepito Oricel le dice el huevo y quien lo puso a una propuesta pareja, porque este se la pasó publicando fotografías de Pepito Oricel, pues ya habló con nuestra cómica angélica media y si tú crees que va a demandar. Vamos a verlo. Me he preguntado si, si voy a demandar a toda la gente que ha hablado y dicho tanta mentira y tanta cosa. Si voy a demandar, una vez dijo María Félix, ¿para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. Ándele. Bueno, te cuento, Elisa, que a mí me estuvieron como atacando un poco los chiquitos que son de buscar problemas. Tuve que bloquearlos porque como que me querían provocar a mí también para que, nada, seguir el escándalo. Ellos no tienen nada que perder, porque son chiquitos que viven en la nada, no tienen nada y lo único que quieren es fama. Pero los que son profesionales y trabajan con la imagen que tienen Pepito Oricel, sí tienen mucho que perder. Por eso siempre es conveniente nunca dejar entrar a un desconocido a tu vida así cuando eres una persona pública. Oye, pero déjame decirte una cosa, algo que es real. Este cuate publicó un video con muchas fotografías de Pepito Oricel. Muchas, no una, dos, tres, como si fuera fan. Donde se les ve abrazados. Y se ve ahí que hubo una relación, honestamente. Y aunque sea, mira, Elisa, irse a tomar un café con un desconocido. Yo a veces, cuando la gente te escribe por Instagram, uno también tiene que tener mucho cuidado. Porque decís algo de más y decís, lo usan como para, o sea, es un riesgo. Siempre desde el anonimato, una persona que se acerca a un famoso puede hacer muchas cosas daninas. Y le ha pasado a miles, como a John Travolta, a Celeridad, a Kevin Space, que han perdido su carrera por dejar entrar a un chiquito a la vida de ellos. Así que bueno, yo no creo que demande, no creo que demande porque es imposible demandar eso. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.